De prisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia Un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como manantial las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos en busca de un mismo ideal Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza